Bueno, buenos días. Saludos a todas las concursantes y concursantes. Voy a presentar uno de los temas del concurso de educación común, vieño 2021, dentro de Ciencias de la Educación y Pedagogía, la ICIDAD hoy, aportes pedagógicos en su construcción. Quiero comenzar con algunos apuntes iniciales para hacer algunas aclaraciones, porque es un tema que tiene como una complejidad bastante interesante. En primer lugar, si bien a primera vista parece esconder cierta claridad o generalidad en el sentido de que parece ser un tema que todos conocemos, que se habla relativamente bastante de él, pero que no genera demasiadas cuestiones, en el fondo esconde un escenario de múltiples y complejas tensiones que intentaré precisar y aclarar a medida que vayamos avanzando. Un segundo aspecto preliminar tiene que ver con la estructura del tema. Para posibilitar múltiples alcances de los mismos y lecturas y encares posibles a la hora de preparar ese concurso, a medida que vaya avanzando en la precisión conceptual, voy a ir sugeriendo diferentes posibilidades de cómo ir abordándolo el tema. Porque es un tema que posibilita, una vez que uno tiene lo conceptual definido, darle ciertos encabes en relación a cuestiones que en la escuela suelen aparecer. Y al final van a ver que aparece una especie de resumen de eso, de posibilidades de cómo encarar el tema, que después va a quedar a la libertad de cada uno de decidir cómo hacerlo o no. Y un último elemento tiene que ver con la bibliografía que sugiero. Van a ver que aparece dividida al final en dos secciones. Por un lado la que sugiere el SAFE, el material que viene anexo al temario del concurso. Y en otro apartado, debajo, aparece bibliografía que yo sugiero, sobre todo pensando en el tema que voy a presentar ahora, pero además pensando en las cuestiones, el encargue que cada uno le va a dar. Y ahí van a aparecer autores que van a ir hacia distintos lugares donde cada uno quiera plantearlo el tema. Luego de esto, la segunda imagen que les muestro, comenzamos a pensar un poco de qué es esto de laicidad hoy. El título del tema, que se titula Laicidad hoy, aportes pedagógicos en su construcción, implica necesariamente pensar el tema como un concepto que actualmente se encuentra tensionado y en construcción. La pregunta de qué es laicidad hoy abre múltiples interrogantes, múltiples variables. Uno no puede definir la laicidad hoy dando una respuesta acabada de la misma. Porque, por ejemplo, por un lado tenemos que ver cuál o cuáles concepciones de laicidad persisten actualmente, cómo éstas se han ido constituyendo históricamente, si el concepto de laicidad guarda cierta universalidad o puede ser entendido de múltiples formas a lo largo del mundo. La laicidad, vamos a empezar a precisar un poco estas cuestiones, no puede ser entendida de una sola forma. Es un término polisémico que requiere para ser conceptualizado plantear elementos en relación al modo en que se ha ido constituyendo históricamente y si pensamos la laicidad hoy, tenemos que pensar la laicidad actualmente, pero en un contexto. En nuestro caso hablaremos de la laicidad en el Uruguay, que van a ver ahora cuando detallemos que difiere a lo que puede ser entendida la laicidad en otros países. ¿Por qué? Porque la laicidad, por ejemplo, hay unos textos que sugiero en la bibliografía que ustedes van a poder profundizar, no es lo mismo la laicidad en México que la de Estados Unidos o que en los países que son árabes. Incluso existen países o regiones del mundo donde el concepto no tiene una significación cultural y social. En ese intento que suele hacerse de pretender a una definición universal de laicidad, cosa que yo no sugiero para este tema, da costa a un autor, que está sugerido también en la bibliografía, analiza la idea de la laicidad uruguaya en un trabajo que aparece en la bibliografía. Allí plantea la necesidad de analizarla en relación a la realidad histórica concreta de nuestro país. Esto lo vamos a ver a lo largo del trabajo que la laicidad uruguaya tiene ribetes propios. Hoy en día la laicidad en el Uruguay tiene unas características que la distinguen de otras laicidades a nivel mundial. De la comprensión que los actores tienen de ella, nos dice da costa, y de la significación que la sociedad uruguaya da al término cuando lo usa. Los uruguayos entendemos de una forma de laicidad que tiene ciertas particularidades. Si bien solemos asociar la palabra laicidad al pensamiento de José Pedro Varela, uno cuando menciona la palabra laicidad se le viene a la mente esto de la escuela laica, gratuita y obligatoria, debemos entender que la misma suele erigirse en un proceso paulatino, que se originó antes, incluso de la época varelliana, y que tiene larga data. El planteo varellano de una escuela laica, gratuita y obligatoria, viene a ser un elemento más en el proceso de configuración de la separación de la iglesia del Estado. Un proceso que en el Uruguay tuvo ciertas particularidades en materia educativa, esa laicidad plasmada en la educación del pueblo es un ejemplo claro de ello. Esto de la escuela laica también es una característica que distingue a la educación uruguaya porque, por ejemplo, en la Argentina, en la misma época, no se hablaba de laicidad, de los otros términos. Caetano y Jévin Monat, en un libro que también aparece sugerido en la bibliografía, nos dice al respecto. La separación Iglesia-Católica-Estado se concretó en Uruguay en la Constitución de 1919, después de un largo proceso de enfrentamiento entre actores sociales que pugnaban por la construcción del Nobel Estado uruguayo y por la ocupación de espacios sociales. Esta cuestión es clave porque uno no puede entender la laicidad hoy, y esta laicidad uruguaya sobre todo, si no hace un raconto histórico y si no va a mirar la historia y ver cómo se fue constituyendo esa idea de laicidad, en esa pugna que se daba entre el Estado y la Iglesia Católica en aquel tiempo previo y durante la época parelliana. Hay una fuerte lucha por parte del Estado por hacerse de ciertas cuestiones que hoy entendemos como estatales. Sin embargo, es fruto de un proceso paulatino que fue constituyéndose instaurando una idea de laicidad. Por ejemplo, en 1861 se da lo que se denomina la secularización de los cementerios. Los cementerios que estaban en la órbita de la Iglesia pasan a la mano del Estado. En 1879 la Ley de Registro Civil transfiere ese acto también de la mano de la Iglesia a las manos del Estado. Todo esto, por supuesto, que es un terreno de fuerte disputa. En aquella época había una fuerte disputa en nuestro país del Estado por hacerse de esas cuestiones que tienen que ver con la Iglesia donde la educación también tenía un papel preponderante en eso. Podríamos nombrar varios mojones al respecto que dan cuenta de ese intento en la modernidad por parte del Estado de aquel entonces por hacerse de ciertas cuestiones que la Iglesia tenía bajo su dominio lo cual generó ese escenario de fuertes disputas que se tradujo años corrientes en ejemplos muy concretos que uno si analiza la historia recomiendo un libro que está en la bibliografía para mirar al respecto. En la Constitución de 1919 aparece planteado en el artículo 5to textualmente dice todos los cultos son libres en el Uruguay por primera vez aparece este tema el Estado no sostiene religión alguna y ese artículo permanece inalterado hasta nuestros días. esa separación que se da en la letra por decirlo de alguna forma entre el Estado y la religión donde el Estado se afirma en 1919 que no sostiene religión alguna es un medio que esto lo vamos a detallar después para lograr esto que se llamó luego secularización del Estado ¿no? Este es el medio o sea había que tomar ciertas medidas concretas para que ese proceso luego se fuera dando paulatinamente porque decretar esto de que el Estado se separa de la religión no logra establecerlo por arte de magia tiene que darse una serie de procesos para llegar a eso pero ahí nace o en ese proceso se va constituyendo una idea de laicidad particular de nuestro país hoy en día el término laicidad es claro que debe ser entendido más allá de lo religioso pero su origen tiene un fuerte componente de religiosidad en el entendido que ese proceso de pugna entre el Estado y la Iglesia Católica fue preparando ese terreno para la constitución de una laicidad a la uruguaya que lo vamos a denominar así que tenían sus orígenes ribetes de antireligiosidad o prohibición de ciertas cuestiones en el ámbito público a lo largo que fueron pasando los años en la historia dejar de lado a las cuestiones religiosas se veía como un sinónimo de un Estado que iba progresando entonces esa constitución esa antireligiosidad fue generando una idea de laicidad antireligiosa entendía más como laicismo que ponía lo religioso prohibido o por fuera de lo que tenía que ver con cuestiones vinculadas al Estado Díaz Genis una autora uruguaya contemporánea filósofa nos plantea al respecto de este tema el ámbito de disputas sobre la laicidad no ha sido solo el ámbito religioso sino que ha tenido tres lugares predilectos de saber poder que han llevado a la discusión sobre la amenaza de la laicidad a sus diferentes territorios la política la religión y finalmente el erotismo o la sexualidad estos tres temas por ejemplo son lugares por donde se podría encarar un tema en un concurso acerca de la laicidad hoy y aportes pedagógicos uno podría encararlo por el lado de lo religioso y las escuelas o de esa religiosidad pero también por el lado de la política como también podría encararlo por el lado de la sexualidad o de algunos contenidos programáticos incluso en nuestro país nadie cuestiona el término laicidad que eso también es una característica especial del Uruguay es difícil encontrar posiciones contrarias a la defensa de la laicidad la escuela pública laica parece ser un eslogan compartido por todos cualquier persona de religiones diferentes de diferentes pensamientos de diferentes partidos políticos si se le pregunta que la escuela debe ser laica seguramente la respuesta a eso sea un sí sin embargo lo que difiere ahí son las significaciones que el término esconde por parte de diferentes actores ¿qué quiere decir esto? en diferentes ámbitos suelen aparecer en momentos de tensión posiciones contrapuestas que tienen en efecto los modos de entender distintos de lo que la laicidad implica que todos quedamos una escuela laica no quiere decir que todos quieran una misma escuela y ahí aparece el elemento más tensionante de esta cuestión y de este tema todos podemos decir queremos una escuela laica pero podemos estar diciendo cosas diferentes y en esto quiero profundizar un poco a medida que avancemos en el texto es verdad que el debate parece adormecido o sea no hay discusiones todo el tiempo acerca de la laicidad pero cada poco cada poco tiempo emergen cuando algo se pone en el tapete ¿no? por ejemplo hay un ejemplo muy clásico que cuando algún elemento religioso se quiere que se entiende que es la órbita de lo privado se quiere colocar en algún elemento en algún espacio público como puede ser una plaza como puede ser una rambla esa instauración de algo de lo privado en el espacio público genera la tensión y el debate muy fuerte incluso a nivel político de si eso es correspondiente si viola la laicidad o no a medida que avancemos en el texto vamos a ver que ese hecho no tiene una respuesta absoluta como ningún hecho en este tema tiene respuestas absolutas ese hecho por ejemplo violaría la laicidad depende de cómo nosotros entendamos la idea de la laicidad y eso es lo que genera justamente la discusión y la tensión a lo largo de la historia se fue dando un proceso paulatino que pasó de una identificación absoluta del término la laicidad con anticlericalismo o un modo de entenderla como apertura a la libertad de conciencia y la pluralidad en los modos de vida en nuestro país en la dictadura se dio una especie de retroceso de involución en donde se asoció la laicidad y la violación de ella directamente las ideas comunistas eso luego en la época cuando se restaura la democracia se vuelve a esta idea más de laicidad entendida de los otros modos y con una amplitud más generalizada todas las religiones aceptan esta idea de laicidad y los uruguayos hemos naturalizado una idea un poco policíaca de la idea de laicidad asociada a esta idea de prohibición muchas veces permanentemente se están cuestionando ideas que se manifiestan en el orden de lo público en educación hay muchos ejemplos para defender una supuesta violación a la laicidad que algunos hechos parecen suponer cuando algo hace ruido en el ámbito educativo o en otros ámbitos aparece esa defensa de la laicidad de una forma de entender la laicidad que parecería ser un poco policíaca en algunos momentos ¿no? Bien esta forma de entender la laicidad es bastante particular de nuestro país hay otras como mencionamos de entenderla en el mundo incluso si uno recorre universidades en otros países que se consideran laicas se pueden encontrar incluso altales donde la gente puede rezar dentro de esa universidad siendo laica o sea no hay es un modo distinto de entender lo que la laicidad supone ¿no? es un tema que va a generar debates que los ha generado durante el tiempo y que los va a continuar generando y presentar este tema no tiene como objetivo cerrar la discusión ¿no? hay que entenderlo como un tema de saber poder en disputa en el que se da la existencia de visiones contrapuestas que coexisten en la actualidad no podemos pensar la laicidad de antes y la laicidad de ahora no las posiciones que vamos a plantear ahora a lo largo del trabajo de la laicidad coexisten en los actores que forman parte de lo educativo y de los demás ámbitos ¿no? un tema profundamente ligado a la escuela pero que no es exclusivo de ella ¿no? la construcción de la idea de la laicidad se da mucho en la escuela es un espacio privilegiado para eso pero no solo se da en la escuela ¿no? es un espacio sensible la escuela la idea de la laicidad la escuela primaria estamos hablando luego la secundaria también y la universidad también pero existen otros ámbitos donde se manifiesta por ejemplo en la presencia de ciertos rituales religiosos en instituciones de salud pública que a veces genera ciertas polémicas o en ámbitos militares cuando se practican algunas misas entre otros pero es la escuela la que tiene el componente más fuerte de sensibilidad hacia este tema se lo ha querido simplificar al tema pero no es tan sencillo hacerlo por diversos elementos que entran en juego en torno a él debe darse una discusión necesaria porque si no se corre el riesgo de constituirse en un significante vacío librado a múltiples interpretaciones si bien ahora vamos a entrar un poco en detalle en lo que significa el término laicidad por algunos autores van a ver que si bien presenta un panorama de diferentes formas de entender uno yo creo que en el tema no tiene cómo no tomar partido y necesariamente lo que yo voy a exponer si bien abro la mirada abro el debate es una posición y es una mirada de la idea de la laicidad que puede ser entendida de otras formas por otros actores y otros que presenten la temática ¿no? McClure y Taylor que está en la bibliografía en el año 2011 en un texto que es muy recomendado para trabajar esta temática que se titula laicidad y libertad de conciencia plantean ahí una idea de laicidad en términos de rígida y flexible ¿no? hace una especie de categorización si bien no es concluyente pero sirve un poco para pensar este tema cito a McClure y Taylor la laicidad laicidad debe entenderse hoy en el contexto más amplio de la diversidad de creencias y de valores que profesan los ciudadanos el modelo de una sociedad política basada por una parte en un acuerdo sobre los principios políticos básicos y por otra en el respeto a la pluralidad de puntos de vista filosóficos religiosos y morales adoptados por los ciudadanos no se ha impuesto hasta hace muy poco tiempo como modelo más susceptible de llevarnos a una convivencia justa y suficientemente armoniosa también existe y ha existido y persiste actualmente una laicidad más entendida como tolerancia religiosa que supone tolerar pero dejando de lado a ese otro e incluso una posición más radical que la entiende como antireligiosidad estos autores analizando el término plantean dos regímenes de laicidad en función de la relación que mantienen con la práctica religiosa una forma de laicidad más rígida que permite una restricción mayor del libre ejercicio de la religión en nombre de una determinada interpretación de la neutralidad del Estado y de la separación de los poderes político y religioso mientras que una laicidad abierta defiende un modelo centrado en la protección de la libertad de conciencia y de culto así como una idea más flexible de la separación y la neutralidad Andrea Díaz esta autora que nombramos hace un minutos atrás retoma esta especie de categorización en un artículo muy breve que es del 2019 publicado en la diaria y ella manifiesta podríamos hablar grosso modo de dos grandes tipos de laicidad una rígida y una flexible una laicidad rígida que seguía más tajantemente por la separación entre Estado y religión asociada al proceso de secularización ligada a una idea de neutralidad científica a partir de la modernidad afirmada a través del positivismo en la que se identifica la educación pública con la predominancia del saber científico como saber legitimado y se separa tajantemente la expresión pública de la privada a nivel religioso complicando así la expresión de las diversas elecciones o decisiones de valor conforme a las libertades de conciencia que nutren a la sociedad civil así como otras formas de entender el saber o el conocimiento hay también una laicidad que se presenta como flexible que parte de una búsqueda de equilibrio aunque siempre inestable entre igualdad y libertad de conciencia y que de esta manera se abran las adecuaciones o acomodamientos que sean pertinentes para habilitar la expresión de esas diferencias en términos de saberes creencias o incluso usos culturales por ejemplo permitir dar días libres a ciertos grupos religiosos por días correspondientes a celebraciones de su religión o habilitar que en la escuela pública que da un solo tipo de comida que incluye por ejemplo la carne pueda darse otro tipo de alimentación aceptable para otras culturas o creencias enseñar saberes de otras culturas que no han sido reconocidas etcétera también pueden llamarse regímenes republicanos liberales o pluralistas de laicidad en este juego entre laicidad más rígida y laicidad más flexible que por supuesto que coexisten podemos pensar que nuestra escuela hoy en día yo creo que encontramos de las dos cuestiones en algunos momentos para algunas temáticas parecería darse cierta flexibilidad al modo en que se entiende la laicidad pero en otras cuestiones aparece una cierta rigidez y ciertas actitudes que llevan a que ciertos elementos de lo privado se consideran que no deben estar ahí y que deben ser manifestados por fuera de lo que es la escuela ¿no? un elemento clave para comprender el tema se dan relacionadas esferas de lo público y lo privado y acá es otro elemento interesante de pensar ¿no? porque la laicidad más rígida plantea esa separación de lo público y lo privado y aleja a lo privado del ámbito de lo público ¿qué quiere decir esto? una religión que se considera el orden de lo privado debería manifestarse en el ámbito de lo privado en la familia en el templo pero no en una institución educativa hay una idea de laicidad que se puede entender con otra flexibilidad en donde lo público y lo privado mantienen esas posiciones diferentes pero lo privado puede manifestarse en el ámbito de lo público ¿no? pero no puede ser impuesto en el ámbito de lo público ni transmitido por medio del Estado yo creo que acá los ejemplos podrían ser interesantes tenerlos a la mano pero no sé pensar el uso del hijab por parte de una niña que es musulmana en la escuela es un símbolo claramente religioso que se manifiesta en el ámbito de lo público pero eso no quiere decir que se esté diciendo que todos los niños deban usar ese hijab o que esa cultura o esa religión o esa forma de pensar es la que tiene que ser impuesta ¿no? pero miren que interesante porque esa esa manifestación que capaz que hay una más adelante lo tengo un artículo del consejo del año 2015 que está en la página aparece también en la bibliografía donde se textualmente se dice que se posibilita el uso del hijab y que es una atenta contra la laicidad pero yo me pregunto ¿qué pasaría si un docente asiste a una escuela con un símbolo religioso ese tipo exponiéndolo? ¿no? yo creo que ahí si bien el hecho es el mismo yo no sé si habría tanta flexibilidad a la hora de pretender asumir eso que está pasando ahí ¿no? entonces esto de la rigidez y la flexibilidad son elementos que se tensionan en lo cotidiano de una escuela y aparecen ciertas miradas y ciertas reacciones diferentes ¿no? a todos los maestros en algún momento nos ha pasado que ante determinadas preguntas de los niños muchas veces la respuesta es de esto acá no se habla o ante ciertas manifestaciones no sé una niña que quiere leer una biblia en un recreo o un niño que asiste con un gorro de la de lo de Rastafari a la escuela o esto que dijimos del hijab o determinadas cuestiones culturales que como se mencionaba el texto de Andrea Díaz de cuestiones de comida que se dan en los comedores que no se posibilita salvo por razones de salud otro tipo de alimentación lo cultural ahí no juega bueno ahí hay cierta rigidez en la laicidad que va en contra de una laicidad más flexible que es como la que la quisiéramos presentar y entender hoy en este escenario de tensiones ¿no? por lo cual es un tema que podemos decir sí, sí tenemos una flexibilidad hay que tener la laicidad de un modo más abierto como en el encuentro entre todos pero en los hechos concretos suelen aparecer y reaparecer distintas escenas donde la rigidez parece asumirse y la forma más fácil de sacarse el problema entre comillas de de la de la situación es lo dejarlo por fuera ¿no? como que eso no puede tener lugar en lo educativo ¿no? en esto de lo público y lo privado Vázquez en el 2016 plantea lo público y lo privado debe aclararse que si bien el ámbito primordial de las creencias religiosas es el privado la libertad religiosa comprende también el derecho a expresar e intentar expandir las propias creencias en el ámbito público desde la construcción de lugares de culto y de enseñanza religiosa hasta las procesiones y el proselitismo casa por casa lo que importa entender es que el perímetro correcto del ejercicio de esos derechos debe situarse estrictamente dentro de la sociedad civil y no traspasar la utilización del Estado este el Estado reitero debe mantener una posición de imparcialidad frente a todos los cultos sin privilegiar alguna confesión religiosa o convicción metafísica por encima de las demás y acá nombro un elemento clave que es el Estado que es en lo que me quiero detener en los próximos minutos para comprender esta porque ¿qué pasa? cuando uno plantea la laicidad en los términos que lo vamos a definir más adelante con una cierta libertad de pensamiento donde se encuentren todas las visiones y cosmovisiones del mundo en un diálogo que se dé uno entra a pensar ahí bueno ¿cuál es el límite de esa libertad de pensamiento? y sobre todo pensando en la escuela porque hay distintas cosmovisiones distintas formas de ver el mundo de entender lo que está bien lo que está mal que a veces guardan posiciones muy contrapuestas una de otras entonces acá aparece el tema del Estado y McClure y Taylor nos precisan cuestiones interesantes al respecto la laicidad debe entenderse en el contexto más general del ideal de neutralidad al que debe aspirar el Estado si quiere tratar a los ciudadanos de forma justa la laicidad es una de las modalidades del régimen de gobierno que permite a los Estados democráticos y liberales respetar por igual a individuos que tienen visiones del mundo y esquemas de valores diferentes ¿no? la laicidad no se explica con fórmulas simples como la separación de la Iglesia y del Estado la neutralidad del Estado respecto a las religiones o la salida de la religión del espacio público aunque todas estas fórmulas encierran una parte de verdad la laicidad descansa más bien en diferentes principios que cumplen funciones especiales específicas estos autores nos distinguen a su vez lo que son los medios esto que estuvimos hablando hoy la separación de la Iglesia del Estado es un medio alejar la religión y los movimientos seculares del ámbito de lo público o de lo privado es un medio pero plantea algunos principios como fines que la laicidad debería apuntar estos autores nos nombran los medios que un Estado pone en juego para hacer valer esto de la laicidad por ejemplo la separación de la Iglesia del Estado o el movimiento que se da de lo religioso al ámbito de lo privado dejándolo alejándolo de lo público son movimientos medios que buscan determinados fines esos fines los definen estos autores en dos grandes principios por un lado la libertad de trato y la libertad de conciencia que muchas veces se los suele confundir se suele creer que porque la separación del Estado y de la Iglesia esté garantizada la laicidad de por sí ya está garantizada de antemano en esos términos y hay una exigencia de neutralidad por parte del Estado que de ninguna manera se puede relacionar a la indiferencia el Estado si bien tiene que ser neutral en estas cuestiones no puede ser indiferente ¿no? son términos que van a parecer diferentes en esta temática alejados neutralidad del Estado no es un Estado que no se hace cargo un Estado que es indiferente ante el tema nos dicen McClure y Taylor respecto a este tema la cuestión de la laicidad debe abordarse por tanto en el contexto de la problemática más amplia de la necesaria neutralidad del Estado respecto a los diferentes valores creencias y planes de vida de los ciudadanos en las sociedades modernas un Estado liberal y democrático no puede permanecer indiferente a determinados principios fundamentales como la dignidad humana los derechos de la persona o la soberanía popular son valores constitutivos de los régimes democráticos y liberales los que le otorgan su fundamento y su finalidad y acá me parece interesante pensar esto de bueno el Estado no puede ser indiferente el Estado no puede dejar de lado porque hay ciertas cuestiones que tienen que estar comunes a todos los ciudadanos de ese Estado y acá es donde se dan justamente estos procesos de extensiones hay un concepto que es el de consenso entre el cruzado que menciona McRuie Taylor y Adela Cortina plantea una cuestión interesante que está en la bibliografía en una cuestión vinculada a la ética de los mínimos y ética de los máximos en donde deben existir ciertas cuestiones en las que todos los ciudadanos de un Estado deberían estar como de acuerdo y el Estado no debe moverse de esas cuestiones si uno piensa en ciertos derechos humanos deberían estar por ejemplo como base conforme a todos los ciudadanos en ese consenso entrecruzado en esa ética mínima lo que todos deberíamos manejar luego el Estado sosteniendo esa base por decirlo de alguna forma debería garantizar la libertad de manifestación de todas las diferencias que asumen las distintas posiciones modos de pensar en los términos y las formas y como visiones de cómo cada uno ve el mundo y cómo cada uno interpreta lo que es una buena vida lo que es la felicidad lo que es lo bueno lo que es lo justo pero no sin salirse de esos parámetros que el Estado debería sostener hoy en día se habla mucho de diversidad de multiculturalidad o interculturalidad en las escuelas la coyuntura actual ha incrementado este fenómeno principalmente con la llegada de inmigrantes que se ha dado en los últimos tiempos esta es otra línea por donde podemos encarar el tema se debería posibilitar un diálogo que implica poner sobre la mesa las diferentes miradas hacer sitio a las múltiples formas de ser y estar en el mundo de esos sujetos uno de los desafíos claves que tiene la escuela hoy en día es cómo hacer para establecer esa apertura hacia lo nuevo cuando con este fenómeno de las inmigraciones que se está dando ahora en el Uruguay que aparece como un fenómeno que está siendo cada vez más expansivo uno tiene que saber en esas múltiples formas y como visiones del mundo y múltiples culturas cómo hacer sitio a eso nuevo cuál es la mejor forma de hacer sitio en estos términos de laicidad porque por ejemplo antes nombramos algunos elementos si ciertos elementos de los culturales al ingresar a la escuela deben quedar por fuera hay cierta rigidez en el modo de entender la laicidad en esos movimientos hay un vínculo muy estrecho entre lo que es la laicidad y el desarrollo de la autonomía de los sujetos en esta forma de entenderlo la autonomía debe favorecer la crítica que para ser tal debe poder criticarlo todo dicen McClue y Taylor incluso formas de entender el conocimiento que se han legitimado o que son dominantes culturalmente y que no han dado paso a otras formas de saberes igualmente legitimados que permanecen en la sombra o no son reconocidos acá lo interesante que es otro encare que se le puede dar al tema es pensar en la cuestión de los conocimientos y la laicidad un autor para quien quiera tomar esta línea del tema es Paul Feyerabend en un trabajo que se titula ¿Cómo defender a la sociedad contra la ciencia? donde él pone en tensión esa idea del predominio del conocimiento científico por sobre otros conocimientos ¿no? uno podría pensar que hay ciertos contenidos que la escuela o que el Estado prioriza como dignos de ser enseñados por la escuela en desmedro de otros contenidos que parece que no tener no tener lugar pero que forman parte de lo social porque por ejemplo la cuestión vinculada a la historia de la religión o la constitución de distintas religiones sin enseñar religiosidad pura y dura pero sí como un componente sustancial de lo social podría incluso ser trabajada libremente en la escuela y eso no estaría atentando contra la laicidad entendida en estos términos incluso el programa escolar en este artículo que sugiero del consejo de educación incluye en tercero y quinto año nos dice el consejo muchos elementos para que los niños no encuentren en un velo una barrera para la sociabilización la amistad el compañerismo y el aprendizaje el programa incluye temas como la diversidad de creencias y sus orígenes el derecho a la educación y a la libertad de cultos y el imaginario social y el papel de los símbolos en las distintas manifestaciones de la diversidad cultural entonces trabajar estos contenidos que están en el programa por ejemplo la diversidad de creencias los orígenes que si uno lo trabaja para muchos actores podría tener ciertos matices de violación de lo que es la laicidad desde la mirada de una laicidad más flexible posibilitaría un diálogo abierto plural donde todas las voces puedan ser escuchadas y no estaría atentando contra ningún tipo pero esta idea de los contenidos lo que se pone en juego para ser enseñado en una escuela y lo que no se pone en juego para ser enseñado es otro o una de las líneas por donde el tema laicidad podría ser trabajado una autora que mantiene mucha vigencia por supuesto que es Reina Reyes ella al hablar de laicidad aquello que planteaba de la actitud laica una actitud abierta a la escucha de lo diferente y del diferente una participación en la idea de que la igualdad debe estar abierta a la diferencia lo que hace laica en definitiva una educación no solo es la selección de contenidos abierta a la diversidad de fuentes culturales sino también y principalmente la actitud tanto del docente como del estudiante y de toda la institución educativa que no deberían ser autoritarios dogmáticos o cerrados a la escucha de la diversidad al pensamiento crítico reflexivo de las diferentes posturas frente a la realidad nos manifiesta Díagenis rescatando esta idea de actitud laica que aparece en Reina Reyes uno puede tomar una actitud en la escuela que tiene que ver con cierta rigidez en los modos de entender la laicidad pero uno también puede tomar una actitud que tiene que ver con cierta flexibilidad incluso la misma persona en diferentes instancias tiene actitudes que se vinculan más a una laicidad entendida en términos más rígidos y en otros momentos tiene actitudes que tienen que ver más a una laicidad entendida en términos más flexibles Díagenis al respecto nos dice según este modo de entender la laicidad no hay temas prohibidos para la laicidad todo puede ser discutido analizado y expresado mediante el diálogo fundamentado entre diferentes de una forma no impositiva abierta y propiciando la toma de posiciones razonada no hay educación que no sea política si por político se entiende la toma de posición frente a los hechos o asuntos que le competen a un ciudadano algo que no puede confundirse con adoctrinamiento ni con proselitismo o propaganda dicho esto lo interesante es pensar algunos elementos que se han ido estableciendo es claro que la idea de una laicidad más flexible que abra el intercambio y las miradas del mundo debe tener un límite como dijimos porque no todo vale acá nos sirve pensar esto que mencionas un tiempo de la ética de los mínimos o este consenso entrecruzado que hablan Macleby y Taylor ¿no? Posicionarnos en una u otra mirada de la idea de laicidad tiene sus implicancias en el terreno de las prácticas concretas la discusión en relación al ámbito público y privado está sobre la mesa cuando un grupo de padres por ejemplo sostienen un movimiento en relación a una temática como por ejemplo a mis hijos no los tocan planteando que este tema es del ámbito de lo privado y no de lo público la respuesta desde una idea de laicidad flexible no debería aceptar esos reclamos que apuntan a la prohibición de tratar ciertas temáticas en la escuela pero si uno se posiciona desde una mirada de laicidad rígida totalmente rígida justamente ahí podría tener cabida de ese reclamo no obstante si alguien se posiciona en esa mirada de rigidez este tema debería estar por fuera de la escuela esa tensión viene a manifestar claramente que la laicidad sigue siendo un concepto en construcción y en disputa porque estos padres o este grupo seguramente entiendan la laicidad de un modo diferente a lo que la entienden las personas que que promulgan la enseñanza de ciertas temáticas en la escuela y ahí hay una cuestión interesante porque se genera una tensión y lo que debería actuar ahí es justamente el Estado tomar postura de una determinada forma de entender la laicidad en donde ciertas temáticas tienen cabida en lo escolar y podrían ser trabajadas sin violar en ningún momento lo que se entiende como laicidad pero siempre aparece esto que decíamos al comienzo hay una mirada policíaca cuando un tema complejo cuando un tema que genera respideces aparece en el escenario educativo se genera como esa especie de por parte de determinados actores de miedo a que se esté violando la laicidad porque la laicidad se la suele asociar en nuestro país por muchos sujetos como la prohibición como eso de que de estos temas acá no se habla y el riesgo que corre eso justamente es que la laicidad cuando es el respeto a todas las culturas a todas las formas de pensar el diálogo entre ellas si yo la entiendo solamente como prohibición estaría yendo en contra de lo que la misma laicidad quiere promulgar en relación a los aportes pedagógicos que el tema sugiere yo simplemente voy a nombrar a dos autores muy por encima que son José Pedro Varela y Reina Reyes luego cada uno ahora he nombrado algunas miradas que tienen ribetes más desde otros ámbitos no tanto pedagógicos en sí porque es un tema que es difícil abordarlo solamente desde lo pedagógico uno tiene que hacer una mirada que tiene más filosófica más profunda para poder comprender conceptualmente las discusiones que se dan de laicidad algunos aportes de José Pedro Varela que deben ser situados en el momento histórico concreto en el que se presentan con esa idea de laicidad que tuvo mucha fuerza en el Uruguay moderno algunos intérpretes hablan de laicismo entendido como una postura que se llevaba a la exageración o al exceso que identificaba la laicidad con el Estado a partir de una tendencia al anticlericalismo otros consideran que no existe tal laicismo y que se trata de una forma de descalificar cierta forma de laicidad que intenta ponerle límites o fin a ciertos privilegios de las iglesias nos plantea Díaz Genis tomar los aportes de Varela sirve para pensar la temática a la luz de los tiempos actuales sabiendo de las limitantes históricas que se tienen pero entendiendo que esa historicidad ha dejado ciertas huellas que persisten hasta el día de hoy en los modos de entender la temática el trabajo de la maestra Reina Reyes el derecho a educar y el derecho a la educación publicado en el año 1964 mantiene cierta vigencia mucha vigencia en relación a los planteos y a la forma que estoy proponiendo de cómo entender la laicidad en ese escenario de tensiones que nunca puede ser dejado de lado lo cual no quiere decir no tomar postura respecto al tema y lo interesante de Reina Reyes también es que lejos de cerrar la discusión en el trabajo este que mencionamos abre el debate y esa es justamente la intención que se tiene en este artículo plantear la laicidad como un tema cerrado y acabado sería muy ingenuo y dejaría de lado justamente el fuerte carácter de tensión que la cuestión genera en ese trabajo se pone manifiesto la importancia de los métodos y esa actitud del maestro que tras la idea de la laicidad debería apuntar a generar un proceso de pensamiento reflexivo y a provocar un sentimiento de igualdad entre los hombres en un trabajo que analiza la idea de la laicidad de Reina Reyes David menciona la autora nos plantea dos líneas concretas de acción educativa por las cuales tender a la actitud laica por un lado el énfasis en el desarrollo del pensamiento reflexivo es de primordial importancia ya que constituye la base a través de la cual el individuo puede actuar críticamente frente a los estímulos que enfrenta por otro educar en el sentimiento y la idea de igualdad de los hombres es la base para el logro de una actitud de respeto ante la diversidad por ende para el logro de la actitud laica como objetivo y como medio de educación es necesaria una educación no dogmática en los campos de valores complejos como son los que se han mencionado con un significado ampliado de educación laica la autora sostiene el precepto de Varela de que la escuela establecida por el Estado laico debe ser laica como él da costa nos plantea esto de nos sintetiza un poco esto que hemos venido diciendo que hay una forma uruguaya de vivir la laicidad como principal el logro de la forma en que se manifiesta la laicidad en Uruguay podemos mencionar dos por un lado la separación real iglesia-estado reconociendo la modernidad y la autonomía del secular y por otro el enunciado respetuoso del artículo 5 de la constitución que permitió la instalación y desarrollo de diversos grupos religiosos en un país que no lo perseguía en este desafío de entender la laicidad hoy implica avanzar en la distinción de lo público y lo privado y lo estatal la expresión pública de las diferentes formas de vivir y de creer forma parte del todo diverso del que se compone la sociedad uruguaya lo que lejos de parcializarla permite reflejar su realidad compleja y diversa ya llegando casi al cierre me quiero centrar en lo que tiene que ver con la escuela porque dijimos al comienzo que si bien la laicidad no es exclusiva de la escuela tiene la escuela como un espacio privilegiado de constitución y donde esta se manifiesta entonces la escuela aparece allí como un espacio de tensiones en esta cuestión de pensar la laicidad y los aportes pedagógicos para su construcción debemos reconocer que la escuela es un espacio privilegiado en donde la tensión referente a la idea de la laicidad aparece traducida ya dijimos que se la suele asociar la palabra laicidad a escuela pública uruguaya parece ser un término escolarizado pero debemos reconocer como ya se mencionó que en nuestro país el término trasciende la escuela no es un término exclusivamente de lo escolar lo complejo del tema como mencionamos a lo largo del trabajo implica analizar diversas cuestiones que se vienen manifestando en lo cotidiano y acá nos detenemos en esto que decía del consejo de educación inicial primaria en el año 2015 se publicaba en la página web un artículo en el que se hablaba de la utilización del IJAB por parte de niñas musulmanas en las escuelas y el CEIP decía textual en este sentido en las escuelas públicas el laicismo no pierde terreno ni queda rezagado por la utilización del velo por parte de niñas musulmanas esto que decíamos hoy una manifestación del ámbito de lo privado en un espacio público no necesariamente puede ser entendido como violación a la idea de laicidad ahí se puede reconocer un gesto claro de habilitar una manifestación pública privada en el ámbito de lo público dejando de lado una cierta idea de entender la laicidad flexible ahora bien esto que nos hacíamos hoy ¿qué pasaría si es un docente el que utiliza eso? ¿no? o algún otro símbolo religioso va a la escuela y por fuera de la túnica tiene una cruz ¿no? o utiliza un IJAB o aparece un docente que tiene o algún otro actor de lo escolar que tiene una gorra de la Rastafari que también es una modalidad de un modo de pensamiento que suele estar en la actualidad ¿no? ¿qué pasa ahí? ¿no? tenemos la ley de educación donde plantea en su artículo 17 la ley que habla acerca de la laicidad el principio el principio de la laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública esto que nos decía Andrea Genis todos los temas están permitidos hablarse en la escuela la ley lo retoma lo plantea mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias acá vemos claramente que desde la ley que tenemos vigente actualmente desde el consejo con ese artículo del 2015 hay una idea de entender la laicidad en términos más flexibles pero sin embargo cuando uno va a lo cotidiano y a las prácticas concretas no siempre esa flexibilidad aparece garantizada esto habilita la libre expresión esta idea de la laicidad más flexible que a veces se enfrenta a otras cuestiones que ponen bajo la mira las ciertas prácticas que acontecen en la escuela esa flexibilidad asumida en algunos aspectos puede volverse un poco más dura o menos flexible en otros como es el caso de algunas situaciones que se dan en la escuela por ejemplo que ya lo mencionamos habilitar un solo tipo de comida en los comedores escolares y que la razón por la cual el menú pueda ser cambiado para un niño o para un maestro solamente por cuestiones de salud donde lo cultural no entra en juego uno no puede ser vegano e ir a la escuela y ser atendido en la escuela en esos términos o determinadas culturas que no comen en determinados días determinado tipo de comidas eso no entra en juego y ahí tenemos una cierta rigidez un aspecto flexible de lo que es la laicidad porque si hablamos de que es dar sitio a las diferentes culturas la escuela como un espacio público donde todos se puedan manifestar cuando algo que pertenece a la cultura o a la religión de la persona debe estar prohibido y esa persona debe hacer pasar como si fuera una enfermedad algo que tiene que ver con un aspecto cultural la laicidad si bien no aparece del todo violada por si de alguna forma empieza a verse un poco cuestionada esa laicidad flexible de la que venimos hablando podrán pensar diferentes ejemplos al respecto que les surja del trabajo en las escuelas que seguramente tengan muchos como vimos el tema puede tener varias varias miradas esto de la religiosidad creo que es un elemento que podría ser trabajado en cuanto al tema el tema de los contenidos que hablamos también puede ser una línea por donde se trabaja el tema y el tema de las migraciones también es otro elemento muy interesante para pensar ¿por qué? porque tiene que ver con cuál es la forma de integrar a esos sujetos con diferentes culturas cuando uno piensa en una idea de igualdad que una idea de igualdad muy diferente a la igualdad como era entendida en la época valeliana por ejemplo acá recomiendo para este tema quien quiera encararlo por este lado un trabajo de Inés Dussel una autora argentina que analiza esto de la igualdad de las diferentes igualdades en lo que es la época más de Sarmiento para ellos pero sirve para entender el caso uruguayo también donde en aquella época había una idea de igualdad que era una igualdad homogenesante que se le llama donde las diferencias se veían avasalladas hoy en día pensar en una educación multicultural en una educación donde las diferentes culturas se ponen en juego es una idea de escuela que sigue pensando en la igualdad pero una igualdad que iguale a partir del respeto a esas diversidades y del respeto a esas diferencias no homogenesante entonces esta cuestión de la diversidad tiene un fuerte vínculo con la idea de laicidad porque la actitud laica esta que vinimos hablando desafía actualmente a pensar bueno ¿cómo yo puedo reconocer a esa diversidad a esa multiplicidad de formas de estar de pensar y de sentir sin fragmentar a ese otro en esa búsqueda de lo común porque lo que no se puede perder de vista es esto que estuvimos hablando de que hay ciertos elementos en una sociedad y que el Estado debe garantizar de búsqueda de lo común pero la apertura a la diversidad y buscar una escuela que iguale a partir de las diferencias y a partir de la diversidad es un desafío que nos tensiona a pensar bueno ¿cómo se le da sitio a ese otro en una escuela laica pero sin fragmentar a ese otro sin destruirlo a ese otro o sin quitarle determinadas cuestiones de su pensamiento de su forma de vida al momento de ingresar a la escuela ¿no? en un mundo como el de hoy cuando la laicidad continúa estando asociada a la idea del laicismo muchas veces cuando los sujetos que transitan por la escuela sienten que algo de lo cultural queda allí prohibido y debe ser ocultado para el encuentro con los otros cuando una vestimenta que refleja cierta cultura no se puede usar cuando se obliga a comer ciertos alimentos a no ser por razones de salud haciendo ver como una realeza algo propio de ese sujeto la laicidad cobra en la práctica un significado que promueve un movimiento que conserva y deja por fuera elementos de la diversidad cultural un movimiento en donde la escuela laica se asocia a la prohibición promoviendo un significado que justamente para mí la laicidad debería buscar evitar bien cerrando uno podría este tema de la laicidad hoy aportes pedagógicos a su construcción podría presentarlo de múltiples formas lo importante yo creo que es dejar en claro bien este escenario de tensiones de la laicidad en este proceso histórico de constitución de una laicidad más a la uruguaya estas múltiples formas de entender la laicidad que tiene tanto en nuestro país pero que se da a nivel mundial y sobre todo pensar bueno como esas múltiples formas de entender la laicidad coexisten en la actualidad y están presentes en los diferentes ámbitos donde esto se manifiesta como por ejemplo la escuela y luego una sugerencia podría ser bueno tomar algún aspecto de la laicidad que puede tener que ver con esto de la religiosidad que puede tener que ver con el tema de la interculturalidad en relación a las migraciones esto que tiene que ver con la cuestión de los contenidos o alguna otra cuestión que fuimos nombrando y hacer como un encare puede ser un encare en general pero un encare de ese aspecto particular de la laicidad de hoy para que el tema no sea tan amplio de abordar al finalizar tengo la bibliografía sugerida por el CEIP aparecía Giroud la educación y la crisis de lo público Reyes para qué futuro educamos Reyes el derecho a educar y el derecho a la educación Trilla el legado pedagógico del siglo XX y Varela la educación del pueblo adicionalmente yo agrego algunos textos que los pueden ver ahí escritos en la bibliografía para trabajar el tema por supuesto que según el encare que se le dé al mismo va a ser la línea que ustedes van a tomar y podrán agregar otros a medida que consideren pertinentes pero resumiendo el tema debe ser planteado en su contexto actual debe ser planteado como un escenario de tensiones pero donde necesariamente uno debe tomar postura ante un tema que presenta múltiples formas de ser visto en la actualidad no sé si ser muy neutral en el tema es como difícil de ser entendido por ese otro para finalizar agradecerles desearles mucha suerte en lo que es la presentación del concurso una instancia que debe ser siempre defendida y enriquecida y nada más muchas gracias 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 gracias